Muy buenos días Constanza, un placer inmenso poder llegar hasta todos ustedes con la firme intención de informarles de manera oportuna, de manera agradable, motivándoles a que hoy estemos prestos a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dentro de su plan divino estamos cada uno de nosotros, así es que vamos a pedirle que entre en nuestros, que penetre en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, todos nuestros proyectos y que sea Él quien reine y quien dé su aprobación. Gracias a todos ustedes por otorgarnos ese gran privilegio de acompañarles iniciando este día a través de TV Montaña, Canal 10, la imagen de Constanza, nuestra cuenta de Facebook, Canal 10, TV M Constanza, además de Multivisión, Generaciones TV Digital y Frata TV Noticias. Un placer para todo el equipo de Buenos Días Constanza acompañarles hoy.